Día número 28. Recuerda la magia. Esa es la cosa con la magia. Tienes que saber que todavía está ahí, rodeándonos, o simplemente permanecerá invisible. Eso lo solía decir Charles de Linde, un autor y músico folclórico celta. Cada día es único. No existe un día que sea igual que otro. Las cosas buenas que ocurren cada día son eternamente diferentes y cambian constantemente. Así que cuando recuerdes la magia enumerando las bendiciones del día de ayer, no importa cuántas veces lo hagas, siempre será diferente. Es solo una de las razones por las que recordar la magia. Es el ejercicio continuado más poderoso para mantener la magia de la gratitud en la vida. No importa cuáles sean tus deseos en este momento o qué deseos tendrás en el futuro, este ejercicio mágico seguirá siendo el más poderoso ejercicio de toda tu vida. La manera más fácil de recordar las bendiciones de ayer es recordando el comienzo del día, cuando te despertaste y revisas el día mentalmente, recordando los principales acontecimientos de la mañana, la tarde y la noche, hasta llegar a la hora de irte a dormir. Recordar las bendiciones de ayer no debe requerir un esfuerzo. Estás simplemente atrañando la superficie de ayer y al hacerlo, las bendiciones acudirán a la superficie de tu mente. Puedes comenzar este ejercicio mágico preguntándote lo siguiente. ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron ayer? Cada vez que te haces una pregunta, tu mente inmediatamente buscará la respuesta. ¿Recibiste alguna buena noticia? ¿Recibiste o realizaste mágicamente alguno de tus deseos? ¿Recibiste mágicamente dinero inesperado? ¿Te sentiste especialmente feliz? ¿Tuviste noticias de un amigo de quien hace tiempo no sabías? ¿Te salió algo magnífico bien? ¿Recibiste alguna fenomenal llamada telefónica o correo electrónico? ¿Recibiste algún elogio o alguien te expresó su aprecio? ¿Te ayudó a alguien a resolver un problema? ¿Ayudaste a alguien? ¿Terminaste un proyecto o comenzaste algo nuevo que te entusiasma? ¿Comiste tu plato favorito o viste una película fenomenal? ¿Recibiste un regalo? ¿Resolviste una situación? ¿Tuviste una reunión estimulante? Recuerda la magia y haz una lista de las bendiciones de ayer en tu computadora o escríbelas en un cuaderno. Revisa mentalmente el día de ayer hasta que te sientas satisfecha de haber recordado las bendiciones del día. Pueden ser cosas pequeñas o grandes porque no se trata del tamaño de las bendiciones sino de cuántas bendiciones encontraste y cuánta gratitud sentiste por cada una. A recordar y anotar cada una simplemente sea agradecida y di la palabra mágica gracias. Cuando quieras hacer este ejercicio mágico después de hoy puedes mezclarlo todo de manera que algunos días escribes las bendiciones y otros días recuerdas las bendiciones y las repites mentalmente o en voz alta. Puedes hacer una lista breve de bendiciones o puedes hacer una lista más detallada mencionando por qué estás agradecida por cada una. No existe un número fijo de bendiciones que debas encontrar en el día de ayer porque cada día es diferente pero puedo asegurarte que cada día de tu vida está llena de bendiciones y cuando hayas abierto los ojos para ver la verdad de todo esto habrás abierto tu corazón a la magia de la vida y tu vida será abundante y magnífica. Cualquiera que sienta gratitud recibirá más y tendrá abundancia. Cualquiera que no sienta gratitud aún lo que tiene le será quitado. Recuerda la magia fue creada para ti. Ahora pasemos al ejercicio mágico número 28. Número 1. Recuerda tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecida. Relee tu lista y al final de cada bendición repite gracias, gracias, gracias y siente la mayor gratitud posible por cada una. Has escrito 280 bendiciones a lo largo de este audio. Número 2. Recuerda la magia enumerando las bendiciones de ayer y anotándolas. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las cosas buenas que ocurrieron ayer? Pasa revista de todo el día de ayer hasta que estés satisfecha de haber recordado y anotado todas las bendiciones del día. Número 3. Al recordar cada una simplemente de la palabra mágica gracias mentalmente. Número 4. Después de hoy puedes hacer este ejercicio como una lista escrita o en voz alta o mentalmente. Puedes hacer una lista breve de las cosas que agradeces del día de ayer o hacer una lista corta y más detallada explicando por qué estás agradecida. Número 5. Antes de irte a dormir esta noche, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que ocurrió durante el día. Esto ha sido parte del libro La Magia de Rhonda Byrne. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Creo en la magia de la gratitud. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.